El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares fue cuestionado por los medios de comunicación sobre la detención por parte de fuerzas federales de Alain López Sánchez, alias La Liebre, presunto responsable del homicidio de una familia en Coatzacoalcos. En este sentido, el mandatario estatal ni confirmó ni desmintió esta información. Sobre la orden de aprehensión girada por un juez contra el exsecretario de Salud de la Administración Duartista, Juan Antonio Nemi Diff, hoy amparado, el gobernador Yunes Linares dijo desconocer la ubicación del exfuncionario. En el caso de los amparos que se obtienen, son amparos que se obtienen para quedar a disposición del juez y en este caso el juez ha determinado llevar a cabo la audiencia constitucional el día 3 y se tiene que presentar la persona que obtuvo el amparo. El juez ese día tomará las decisiones correspondientes. Yo de lo que tengo conocimiento es de que no está. Yunes Linares también se refirió al cierre del restaurante donde fue privado de la vida el comandante de la Policía Federal, Juan Camilo Castañé, y otro mando más en Cardel. Sobre esto, dijo que la Fiscalía del Estado agilizará las investigaciones a fin de que se reabra lo más pronto posible. La Fiscalía está tratando de acelerar todo el procedimiento. Es un procedimiento en el que también está participando la Procuraduría General de la República y la razón por la cual el lugar está cerrado es porque se pueden obtener más pruebas. Hasta que no se concluya la integración del expediente y la integración de las pruebas, no se puede abrir una razón muy comprensible. Por ejemplo, huellas dactilares que pudieron haber quedado en algún lugar se borrarían en el momento en que el lugar se abriera. Esa es la razón por la cual el lugar se encuentra protegido. Por lo pronto, al personal del lugar se le autorizó que preste atención en la parte trasera, ya que se trata de la fuente de ingresos de varias familias de este municipio. Erika Trujillo, RTV Más Noticias. ¡Gracias!